A ver, vamos a ver si Aguascalientes… Ahora regresamos con Veracruz y se mejora con Cuitláhuac. Adelante, Aguascalientes, ciudadano gobernador. Hola, señor presidente, muchas gracias. Un saludo desde Aguascalientes. Aquí si hay audio, hay desarrollo y hay bienestar, muchas gracias por acompañarnos a distancia. Y sin duda, arrancando una jornada de vacunación importantísima, me acompaña el doctor Herminio, director de sus universidades tecnológicas y politécnicas. Nuestra meta son 35 mil maestros, personal administrativo y todo lo relacionado con la educación, tanto básica, media, superior y superior.